La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Mientras los niños salen, les voy a invitar a ustedes que busquen en sus Biblias el Evangelio de Marcos capítulo 8. Y vamos a dar lectura a los versículos del 31 al 38. Marcos 8, del 31 al 38. Y cuando usted encuentre esta porción de la Escritura, vamos a estar puestos en pie. En reverencia a la Palabra, le damos lectura, oramos, nos presentamos delante del Señor y escuchamos la Palabra que Dios tiene para con nosotros en esta mañana. Marcos 8, versículos del 31 al 38. ¿Lo tienen, amados? Amén. Dice la Escritura. Esto les decía claramente. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, rependió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sin las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel, perdonen, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque qué aprovechará el hombre si ganara de todo el mundo y perdiera su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el que se abrigoza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, se abrigoza también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, danos entendimiento en esta palabra, Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, dale luz y que nuestras lámparas tengan aceite en esta mañana y podamos comprender lo que Tú nos quieres decir, Señor. Que escuchemos Tu voz y la voz del Espíritu. Por esto hablamos y oramos en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. La semana pasada estuvimos hablando cuando Jesús se bautizó y presentábamos esto como el culto de ordenación de Jesús. Fue ungido con el Espíritu Santo y hablábamos del ministerio que Él tenía como Rey, como profeta y como sacerdote. Amados hermanos y los discípulos están muy, muy entusiasmados porque de frente a ellos se encuentra el Mesías. Entonces, el entusiasmo es tanto que ellos tienen unas ideas preconcebidas, unas expectativas un poco erradas, ¿no? Por ejemplo, ellos creen que el Mesías es una persona que va a tomar el control, el poder. Es una persona que va a destruir los enemigos del pueblo judío, los romanos, y que le va a devolver el reino a Israel. Entonces, Jesús entiende que ellos tienen unas falsas expectativas y comienza a explicarles a ellos que están un poco errados. Y la manera que Él lo hace es enseñando. Jesús siempre creyó que si la gente escuchaba la verdad, la verdad la iba a hacer libre. Amados hermanos, y la única manera de sacar a veces a las personas de confusiones es traerles la verdad, la data, la información, ¿verdad? Y si aún así rehusan, ya tenemos otra situación. Pero mire, Pedro y los discípulos están escandalizados. Porque Pedro fue uno que se paró y dijo, tú eres el Cristo. Y yo mi vida voy por ti. Todo el mundo te va a abandonar menos yo. ¿Qué sucede? Jesús conoce que Pedro está tomando, asumiendo una posición equivocada. El único que no sabe que está equivocado es Pedro. Él está 100% convencido que él tiene la razón. Yo no sé si usted ha conocido gente así. Lamentablemente tropezamos con esas personas, ¿verdad? A cada rato. Oiga, y entonces, pero mírenlo desde la perspectiva de ellos. Le han dicho que te seguiremos. No importa lo que suceda, vamos a ver la vida nuestra, la damos por ti. ¿Cuál es el problema ahora? Que Jesús está diciendo que lo van a rechazar, lo van a maltratar, lo van a crucificar, lo van a matar. Entonces estos hombres están diciendo, espérate un momentito, ¿qué clase de Mesías eres tú? Que te dejas derrotar. Que en vez de venir a vencer, eres vencido. Nosotros no nos apuntamos en esta lista aquí para perder, nos apuntamos para ganar. Los discípulos están discutiendo y peleando a ver quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda. Y Jesús está diciendo, no hagan preparativos porque a mí me van a matar. Un poco deprimente, un poco deprimente. Jesús entiende el dilema, amados hermanos, pero entonces él no se detiene. Jesús continúa ahora enseñando y en el evangelio de Marcos, él habla sobre esto en tres ocasiones distintas. Solamente Marcos, pero Jesús se enseña esto y está registrado en los demás evangelios. ¿Por qué Jesús se preocupa en decirles a ellos que él va a ser rechazado, que va a sufrir, que va a tener que morir? Porque de unas cosas sabe Jesús es que tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a la cruz. Y él vino a morir por nosotros. Vino a morir por nuestros pecados. Y los discípulos, tratando de ayudarle a él, le dicen, por favor, no, no hagas eso. Esa es su misión. De Jesús evitar la cruz y no morir, está en desobediencia al Padre. No está obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, Dice la Escritura, que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reprendelo. Ven acá Jesús. Si tú quieres ser el Mesías, no hay problema, yo te apoyo. Pero no te pongas a decir estas cosas. No, no, tú no mueres, tú vas a vencer. Nadie te va a derrotar. Tú eres fantástico, tú eres grande, tú eres el Rey. Y ahí se le prendió la bombilla a Jesús. Tan pronto le dijeron eso. Y Jesús tiene una reacción que muchos cristianos lo miran y no entienden. Dice la palabra del Señor que Jesús se volvió. Hay muchas personas que piensan que Jesús solamente reprendió a Pedro. Jesús reprendió a Pedro, pero no fue el único. Lean el texto. Él se vira, se vuelve y mira a todo el grupo de los discípulos. Acuérdense que él está hablando en privado con Pedro. Deja de hablarle a Pedro y mira a todo el grupo de discípulos. Y les dice algo muy serio. Miren lo que dice aquí este versículo. 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nada. Ahora Jesús le habló a todo el mundo. Se dirigió a Satanás. Porque lo que Jesús sabe es que quien está detrás de todo esto es Satanás. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre. Muchas veces la persona que te está atacando, criticando, haciendo alegaciones falsas contra ti, ese no es tu problema. El problema es el que está detrás. Los seres humanos reaccionamos en la carne, ¿verdad que sí? Y decimos, ay, cómo me defiende, mi Dios y mi sentimiento. Nosotros en la iglesia cristiana necesitamos entender la vida del Espíritu. Y que quien realmente está tirando los daldos de fuego es Satanás. Muchas veces quien está atacando a la iglesia, a veces dice, ay, hermano, la hermana tal está hablando mal de la gente en su iglesia. Y usted no hace nada, pastor, porque no es ella. Yo sé quién está detrás de ella. Pongo eso a orar. Porque si cogemos la hermanita y la sacamos de la iglesia, ¿qué hace Satanás? Levanta otra. Y si tú te fijas en la persona humana, te equivocas. Imagínense si Jesús se hubiese enfocado en Pedro. Pedro jamás hubiese llegado a ser el apóstol que fue. Lo que Pedro tenía que aprender, y esa era la meta de Jesús, es que Pedro se diera cuenta que lo estaba usando el diablo. Pues, ¿cómo va a ser si Pedro lo que quiere es ayudar a Jesús? Hay ayudas que usted no debe aceptar. Pero vamos a analizar eso. ¿Por qué Jesús no quiere la ayuda de Pedro? Pedro le está proponiendo que él sea el rey sin ir a la cruz. ¿Dónde Jesús escuchó eso antes? Cuando se bautizó, el Espíritu lo llevó al desierto. Y fue tentado por Satanás. Y Satanás lo llevó a ella a las alturas. Le dijo, ¿tú ves estos dos reinos? Son tuyos. Lo único que tienes que hacer es adorarme. Yo te voy a hacer uno grande a ti. Yo, de hecho, tú vas a ser fantástico. Y Jesús le dijo, no. Tú no me das nada a mí. Todo lo que yo tengo, me lo dio el Señor. Si usted tiene un ministerio en la iglesia y alguien se le presenta y que para ayudarle a usted, recuerde que usted tiene ya un pastor que le va a ayudar. Recuerde que ya usted tiene el Espíritu Santo. No hay ningún problema que alguien colabore en su ministerio, pero que nadie se presente como la persona que lo va a ayudar a usted. El Señor es mi ayudador. Él es el que añade, es el que quita. Sea el nombre de Jehová glorificado. La gloria es para el Señor. No es para nadie. En esta iglesia no hay nadie tan grande que pueda atribuirse, esto se hizo por mí. No, no en la iglesia. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos alcanzado en Génesis, lo hemos alcanzado porque a Dios le ha aplacido. Y si el Señor no quería que estuviéramos aquí, no estuviéramos aquí. Tengo noticias para ti, estamos aquí. Estamos aquí. Y no es por hazaña tuya ni mía, es porque a Dios le aplació. Hay gente que me pregunta, ¿por qué usted puso esa iglesia ahí? Las cosas son tan caras. Yo no sé, yo no la puse ahí. El Señor nos llamó y yo voy a seguir predicando este evangelio hasta que Él diga algo distinto. Pero hasta donde yo sé, nos toca predicar que Jesucristo es el Señor. En los últimos tres años hemos recibido muchos ataques en Satanás, amados hermanos. Uh, como la gente habla. Yo le digo a mi esposa, yo le doy gracias al Señor que tenemos una iglesia linda. A veces la gente solamente se enfoca en la gente que critica, ¿no? Enfócas en la gente linda. Tenemos una iglesia linda que es fiel, que en las buenas y en las malas, con influencia y sin influencia, vienen a alabar al Señor, amados hermanos. Tenemos una agrupación de música tremenda. Y yo sé que a alguna gente le molesta, pero a mí me encanta cuando va a coger el bajo y empieza. Yo me gozo. Me gozo cuando veo a los jóvenes de nuestra iglesia. Y me gozo cuando veo como el Señor trae gente como Lisandra para complementarle el trabajo que estamos realizando. Y yo no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar aquí en este gimnasio, pero cuando Él le termine, entonces nosotros salimos de aquí. Cuando Él decida, nosotros marchamos. Y mientras estemos aquí, seguimos proclamando a Jesús. Hay gente que no le gusta. Tengo una señora que me dice, ¿ya construyó el templo? No. Me avisa porque el día que construyó el templo yo voy a su iglesia. Pues yo le aviso un día esto. Yo la aviso. Porque yo no sé si vamos a construirlo o no. Mi preferencia es comprar 10 acres y construir un templo. Eso soy yo. Porque yo he tenido esa experiencia. Mi esposo y yo hemos fundado otras iglesias. Hemos abierto otras iglesias. Y hemos comprado 10 acres y hemos construido. Es una experiencia linda para la iglesia. Pero yo no sé lo que va a pasar en Génesis. Yo no sé si terminamos alquilando un edificio o comprando un edificio. Yo no sé lo que el Señor va a hacer. Pero lo mejor que cada uno puede hacer es esperar en el Señor. Eso lo decide el Señor. No lo decides tú, yo y nadie. No, pero yo lo que quiero es esto, pastor. Eso no es nada malo, ¿verdad? No, no es nada malo. Pero no impongas tus criterios. Espera en el Señor. Nadie puede añadir un codo a su estatura si el Señor no lo permite. ¿Verdad que sí? Y Pedro, lo único que Pedro quería era que Jesús fuera el rey. Eso es todo. ¿Qué de malo tiene eso? Nada. El único problema es que no es voluntad de Dios. Y Jesús vino y reprendió a Satanás. Y lo reprende y le dice porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las cosas de los hombres. Este plan de que yo voy a tomar control y tomar el poder y derrotar a los romanos y ponerle el reino de Israel es un plan humano. Amado Pedro, tú no te das cuenta que mi reino no es de este mundo. Si se lo vengo diciendo. Yo no aspiro a una corona humana. Mi reino no es de aquí. Y suelta la espada porque tú sabes que no hay por qué pelear porque ustedes tampoco son de aquí. Saben ustedes que los cristianos no somos de aquí. Yo no sé por qué la gente se pasa peleando con la política. Aucho. Yo sé que yo tengo un montón de demócratas aquí. Y ustedes detestan a Trump. No es que no les guste. Detestan a Trump. Y hay republicanos que aman a Trump. No pierden el tiempo, lindo. Todo eso no importa nada en el reino de los cielos. Estás en la iglesia. Suelta tu agenda política. Ven a alabar al Señor. Hay gente que sigue los partidos y los reinos y los de este mundo. Nuestra bandera es la bandera del Evangelio. Nuestra bandera es la bandera del reino que es de los cielos amados hermanos. No somos de aquí somos de allá y nosotros vamos camino al cielo. Los demócratas quieren déjate impeach Trump. Trata todo lo que tú puedas. Llevo tres años escuchando el cuento. Todas las semanas se inventan otra manera más que van a patear a Trump. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo con esto? ¿Por qué no glorificamos el nombre de Jesús? Para eso es que fuimos llamados. Para eso es que fuimos llamados. ¡Auch! No se sientan tanto hermanos. Gloria a Jesús. Oye amados hermanos dice el Señor Jesús Pedro, Pedro tú tienes tu mente en las cosas de acá abajo en vez de que las cosas allá arriba. Escuchen lo que le voy a decir. ¿Cuál es el problema de Pedro? Pedro confesó a Jesús como Señor y Salvador. ¿Es salvo? Sí. Pero es un inmaduro. Pedro no se ha transformado. La manera de pensar de Pedro todavía está acá abajo. Y tú tienes que aceptar a Jesús pero tienes que dejar que el Espíritu Santo transforme tu manera de ver las cosas. Todavía yo tengo hombres en la iglesia que me hablan de todas las cosas que ellos hacían allá en el mundo. Y yo era esto y yo era lo otro. Eso murió. Eso dejó de ser. Quien tú eras murió en la cruz. Se supone que tú seas un hombre nuevo. No me cuentes de tu pasado. Cuéntamelo que Jesucristo está haciendo por ti hoy. No, porque yo era guapo. Bueno, a lo mejor eras elegante y guapo pero ya eres feo. Eres feo ahora. Cuando uno es nuevo en el Evangelio eso tiende a pasar, ¿verdad? Uno está crudito y usted tiene que dar el tiempo a la gente a que crezca y madure. Y llega un tiempo que tú te das cuenta de lo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo quien yo era lo tengo por estiércol. No vale nada. Yo he muerto al mundo y el mundo ha muerto a mí. Llega un momento en la vida del creyente que tú rompes con tu pasado y cada uno de nosotros necesitamos estar allí. Hay mujeres que se convierten a Cristo pero todavía están en su pasado, ¿verdad que sí? Oiga, yo no sé por qué pero las mujeres se enfurecen con la manera en que se comportan otras mujeres, ¿verdad? Mira como esa mujer viste y viene a la iglesia así. Nosotros los hombres a veces, bueno, hay hombres que se dan cuenta, pero la mayoría de las veces ni le ponemos atención. Mira, y se ponen furiosas. Es algo personal pero es que las mujeres reconocen las actitudes que son actitudes del mundo y cómo se viste una mujer del mundo y cuando ven eso en la iglesia y se ponen mal y dicen, pastora, hay que orarla, hay que orarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que orarla? Pero si le damos tiempo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a transformar la mente, el corazón, la vestimenta y todo el ser de esa mujer. Porque él es nuestro alfarero. Ay, pastor, ¿pero cuánto tiempo tengo que aguantar esto? El tiempo que Dios le ve. Y unos son transformados más rápidos que otros. ¿Pero cuál es la diferencia, pastor? Que unos se entregan y otros no. Unos resisten. A cada rato escucho gente en la iglesia decir, yo soy así, a mí nadie me cambia. Ok. Tenemos un proyecto de 20 años ahí. Porque se supone que tú lo pierdas todo, que tú te rindas al Señor y tú digas, Señor, cámbiame, transfórmame, sáname, restáurame, levántame. Yo recuerdo un día cuando yo metí la rodilla y le dije al Señor, Señor, aunque me duela, cámbiame. Y duele mucho, duele mucho. Pero Dios te cambia de una manera muy linda. ¿Cómo Dios cambió a Pedro? Pedro era testarudo, era telco, era necio, él era imitado en subir las cosas, estaba errado, pero no lo sabía, se creía que tenía razón. Y tuvo que pasar lo que pasó, porque el Señor necesitaba quebrantarlo. Pero después el Señor fue a buscarlo. y lo único que el Señor le decía, Pedro, tú me amas. Señor, si tú sabes que yo te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que dice el libro de Isaías, verdad? Que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Que así como el cielo es tan, tan alto sobre la tierra, así de distinto es los planes y los caminos del Señor. Cuando venimos a Cristo y somos bebés espirituales no entendemos las cosas. Constantemente escuchamos las personas decir yo no entiendo toda la iglesia, yo no entiendo los cristianos. Es natural. Gente que no sabe ni leer la Biblia, es natural. Seamos pacientes con los nuevos. Y sobre todo las cosas, recuerden esto, los nuevos, los bebés, se creen que son grandes. Cojan un bebé, un niño, una niña de dos, tres años, son grandes. Y nosotros nos reímos porque sabemos que el niño no sabe lo que está diciendo. Pero ellos están convencidos de que son grandes, ¿sabes? Y usted tiene que protegerlos porque ellos están en peligro, pero ellos no lo saben que están en peligro. Así son los bebés espirituales. Pastores, en esta iglesia deben hacer esto para aquí y para allá. Ok, lindo, está bien. Hay que ser pacientes con ellos porque ellos necesitan tiempo para crecer. Yo no sé si usted se acuerda, amado hermano, cuando usted fue salvo, cuando vino a los pies de Jesucristo, la paciencia que tuvieron que tener en esa iglesia con usted, conmigo la tuvieron. Yo iba con mi Biblia, hermano, yo iba a casa del pastor y yo le decía ¿qué es esto? Yo no entiendo. Necesito alguien que me lo explique. Y es así que usted va a crecer. Cuando usted empieza a buscar y examinar la palabra del Señor, cuando usted esté dispuesto a escuchar y a dejarse dirigir por el Espíritu Santo, por el pastor, por los hombres y las mujeres de Dios, tú vas a crecer. Pedro tenía que aprender eso. Pedro quería darle cátedra a los demás. Él era el número uno, el más importante, el más grande. Y miren lo que Jesús le dijo. 34 Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bien breve esta mañana. Te tienes que negar a ti mismo. Tienes que ponerle un stop payment a la manera que tú piensas. Cuando tú dices pero es que la manera que yo lo veo es así, ok, tú tienes derecho a eso. Pero mire la Biblia a ver si la Biblia dice otra cosa. Entonces es que la gente dice yo sé que la Biblia dice esto pero yo pienso así. Ah, caramba. Acepta lo que dice la Biblia. Ah, pero usted me está diciendo que tengo que rechazar a hacer lo que yo mismo pienso. Mira, el ser humano es una cosa increíble. Dice la Biblia engañoso sobre todas las cosas es el corazón. Uno se engaña a uno mismo, el diablo te engaña y tú necesitas estar metido en la palabra y tú necesitas estar en oración y en el Espíritu para que el Espíritu Santo te mantenga libertad para que el Señor te muestre su palabra. conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si eres paciente y esperas en el Señor entonces el Espíritu de Dios te va a mostrar y tú vas a decir wow, qué bueno que esperé porque yo estaba confundido. No siempre pienses que tú tienes la razón porque en esto muchas veces uno se da cuenta que uno está errado. por eso los hombres y las mujeres cristianos maduros espiritualmente se mudan y se quedan callados. No es porque tengamos miedo es porque esperamos en el Señor. Y Dios te va a honrar si tú esperas en el Señor. No seas ligero para hablar no seas ligero para criticar a veces pensamos que los hermanos en la iglesia están equivocados y el que está equivocado eres. Oiga, amados hermanos, Pedro era muy impulsivo y por eso el enemigo lo usó. Pedro necesitaba aprender a tener un poquito más de dominio propio. Segundo, lo segundo que le dice Jesús es algo tan tremendo que le pasamos por encima y dice uno, te tienes que negar a ti mismo. Segundo, toma tu cruz y sígueme. Y eso los cristianos evangélicos le pasamos por encima y no entendemos lo que eso quiere decir. Escuche usted, la oposición de Pedro era que no, que no fuera la cruz. No, tú no tienes que morir. La oposición de Satanás no, no, vamos a coronar los reyes. Jesús dice no, yo tengo que morir y voy a resucitar el tercer día. Y Jesús le dijo si ustedes están escandalizados porque yo les estoy enseñando que tengo que morir para resucitar el tercer día yo les voy a decir que ustedes se van a escandalizar más cuando yo les explique a ustedes que no solamente yo tengo que ir a la cruz cada uno de ustedes tiene que ir a la cruz. La gente no quiere morir. No, esa cruz es para otro. Que la cargue el otro yo no voy a cargar nada. A mí no me toca. Se toca así. Y la cosa es que tomas tu cruz es la tuya. Yo cargo la mía y yo me tengo que levantar todos los días y negarme a mí mismo y decirme Señor hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad así como en el cielo también aquí en la tierra. Y eso es algo que los creyentes no entendemos. No, yo lo único que hago es ir a la iglesia yo doy mi diermo y mi ofrenda y ya cumplí. Really. Entonces los discípulos amados hermanos se quedaron Dios amado. O sea que Jesús no es el único que va a la cruz nosotros tenemos que ir a la cruz también y entonces le dice si ustedes son capaces de morir a su yo y cargar la cruz entonces me sigue a ver cuántos y por eso ustedes van a ver que muchos muchos de los discípulos abandonaban a Jesús añade Jesús porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá fue lo que yo le explicaba hace poco si usted está tratando de salvar quién es usted en el mundo ah porque tú no sabes quién yo era yo esto esto me leen toda la lista de las cosas párbaras que hacía si tú estás tratando de salvar tu vieja creación tu viejo hombre tú perdiste tu vida pero si pierdes tu viejo hombre si pierdes tu vieja mujer rescatas tu salvación en Cristo Jesús algo bien paradójico la gente todavía está luchando con que si voy a la iglesia tengo que dejar algunas cosas no no tienes que dejar nada pastor como voy a hacer si porque lo tienes que dejar todo si alguien le dice a usted vengan a la iglesia de nosotros que usted no tiene que hacer nada tenga cuidado no vaya a esa iglesia porque en Cristo hay que dejarlo todo por él todo por él y que cuando tú te levantes tú digas mi vida es para ti señor es para honrarte a ti mi vida es para glorificarte usted sabe porque hay tan poca gente llena con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita en un corazón apaciente humilde si tú y yo nos rendimos al Señor el Señor viene pero si tú todavía estás luchando en la carne y en el yo y en el pecado y en el mundo y si todavía tú estás viviendo en todo eso no esperes mucho hay gente que dice pero es que yo perdí el Espíritu Santo pero nada pasa claro el Señor mira el corazón esto es como la salvación hay gente que dice yo pasé al frente y acepté a Jesús pero nada pasó pastor no es solamente lo que tú digas es lo que tú crees y Dios mira el corazón y te puedes parar aquí y decir si yo creo que Dios es bueno hasta que tú no creas en tu corazón que Jesucristo es el Señor no pasa nada no pasa nada y así es con la llenura del Espíritu Santo hasta el día que tú no mueras a tu yo hasta el día en que tú no tomes la cruz no va a pasar nada porque esto es andar en el Espíritu esto es andar en novedad de vida y Jesús nos está explicando cuál es el puente de pasar de este estilo de vida al otro estilo de vida y cada uno de nosotros necesitamos aceptar el reto que el Señor nos da añade Jesús en el versículo 37 perdón el 36 porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma mira no hay dinero en el mundo que pueda pagar por tu salvación no hay oro no hay plata suficiente cuando el ser humano tiene un hueco en el alma un hueco en el corazón cuando el ser humano anda por ahí vacío y diciendo me falta algo me falta algo y tu alma está sedienta buscando y no encuentras nada créeme que no hay suficiente dinero en el banco que pueda saciar tu sed pero yo conozco a uno que te da agua que salta para vida eterna yo conozco a uno que te da agua para saciar tu sed y su nombre es Jesús mire porque estamos hablando del Espíritu Santo aquí porque mire el problema del ser humano me siento mal y yo no sé que me pasa pues si vas al médico y te meten el rayo X no ven nada tal vez ven dos corazones o tres como dice Harvey a lo mejor te ven con dos rabos pero los rayos X los médicos no pueden ver tu problema espiritual esto es un problema espiritual tu alma gime dentro de ti tu alma se abate y lo único que puede satisfacer ese dolor espiritual es la presencia de Dios en tu vida y quien único te da la presencia de Dios en tu vida se llama Jesús yo no sé cuántas consejerías yo no voy a decir que estoy perdiendo mi tiempo porque le estoy perdiendo tiempo al ser humano pero cuánta gente dice me pasa algo y yo no sé lo que es y que tú crees que es no sé tú crees que Jesús es el Señor no yo no creo en la religión ok hasta que tú no aceptes hasta que tú no reconozcas hasta que tú no mueras al yo hasta que tú no tomes la cruz no naces de nuevo amados hermanos el problema del ser humano es Jesucristo sin él no se puede nada ahora nos vamos a meter en la televisión y en la política ¿ustedes vieron al muchacho que tiroteó toda esa gente en Florida? ¿ustedes leyeron lo que él decía? ¿lo escuchaba? la mamá se murió y se quedó solo y él tenía mucho dolor y él no no sabía cómo resolver su problema y dejó que la ira tomara control de él muchos jóvenes en nuestra sociedad le pasa igual este síntoma y este síndrome lo vemos muchachos que no se sienten amados vida fragmentada gente herida gente quebrantada y les falta algo pero ellos no saben lo que es y se dejan llevar por la ira y agarran un revólver agarran un rifle y comienzan a desatar su ira amados hermanos bendito sea el Señor y la salvación para ellos está frente a ellos pero ellos no lo saben y la solución es Cristo que si Cristo llega a su corazón tienen paz que si Cristo llega a su corazón tienen gozo y alegría pero nadie les habla de Jesús porque en esta sociedad no se permite hablar de Jesús en la escuela que el Señor te reprenda Satanás yo he visto gente que viene a la iglesia y se cree la cosa pastor yo no creo que se debe orar en la escuela pues claro Satanás anda por ahí rampante como león rugiente buscando a quien devorar yo quiero que ustedes sepan que yo por lo menos como pastor yo levanto la bandera del evangelio y yo seguiré predicando que en las escuelas hace falta la Biblia hace la oración hace falta que Cristo esté allí amados hermanos y hasta que Cristo no esté allí esto no para nuestra sociedad está desenfrenada y lo único que necesita es a Cristo Jesús la gente dice no quiten las almas quiten las almas pero dice quiten las cosas a la gente llénalos de Jesús nosotros los cristianos tenemos otra estrategia si tú tienes a Jesús tú no tienes por qué matar a nadie Jesús te da amor no odio quien quita el odio y la ira es Jesús no hagan política prediquen a Cristo no que el partido mío es el que tiene razón tu partido no tiene razón ni los rojos ni los azules tienen razón ninguno de los dos promueve a Jesucristo y de qué partido usted es el pastor yo soy del partido de Jesucristo no sé si ya se ha cuentado mire cómo termina Jesús o qué recompensa dará al hombre por su alma quiero preguntarte algo en esta mañana qué es lo que puede sanar tu alma lo único que puede sanar tu alma ya fue dado Jesús dio su sangre Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y lo único que tú necesitas es la sangre de Jesús sobre el dintel de tu alma y eso te salvará el ángel de la muerte pasará por tu lado no te tocará porque amados hermanos el Señor Jesús te vino a dar vida eterna en esta mañana lo que tú y yo necesitamos entender es que si reconocemos a Jesús como Señor y Salvador seremos salvos que si esta sociedad acepta a Jesús como su Señor y Salvador seremos salvos que si esta sociedad si este país reconoce a Jesús este desenfreno para eso mi pregunta para ti es quieres aceptar a Jesús quieres reconocer a Jesús esta mañana no importa si tú nunca has aceptado a Jesús esta mañana tú puedes aceptar a Jesús no importa si te distanciaste del Señor y necesitas reconciliarte esta mañana te puedes reconciliar con Jesús si lo has intentado en otras iglesias y nunca ha funcionado ven acepta a Jesús pero créelo de todo corazón porque Jesús nos enseñó que al que cree todo le es posible es un asunto de si crees o no crees en esta mañana si tú tienes un dolor en tu alma si hay algo que te está afligiendo Él es tu sanador ven delante de Él y deja que Jesús sane tu corazón vamos a inclinar nuestras cabezas vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Señor en esta hermosa mañana nos presentamos delante de Ti para que Tú hagas tus maravillas para que Tú sanes los enfermos para que Tú dejes ir libre al que está atado Señor para que cualquier persona que todavía esté en las tinieblas venga a la luz Señor que si hay alma de salvación aquí en esta mañana que vengan a los pies de Cristo Señor te damos gracias porque Tú eres bueno ahora bendícenos y bendice cualquier vida que acuda a Ti por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana que el Señor te continúe bendiciendo Amén